Vea, hay cosas que uno en esta época, que son muy normales y la gente las aprende muy ligero, pero que a nosotros los que estamos grandes nos tocó aprenderlas ya viejitos. Por ejemplo, yo aprendí a manejar a los 40 años y la primera vecesita que monté en avión fue a los 41. Interesante. Al pueblo donde yo estaba trabajando llegó una monjita y empezó a contar que ella había estado en Egipto, que había estado en Italia, que había ido a Grecia, que había ido a Argentina, que fue a México. Esa señora era como muy andariega, eso se la pasaba era andando mundo. Entonces a mí medio fue como envidia, le dije, ay monjita, ni para lo bueno usted que conoce mundo y que ha montado en avión. Yo quisiera alguna vez montar en avión. Y entonces me dijo una frase, sea fiel en lo que hace y el Señor le cumplirá los anhelos que tenga en el corazón. Eso me parece que está en un salmo, yo sé que eso está en la Biblia, no me pregunten dónde, porque no me acuerdo. En esos días hubo un problema muy delicado en la parroquia y había que hacer unas vueltas en Bogotá y el párroco no tenía tiempo. Entonces me dijo, vea, ¿por qué no va usted? Y yo le pago los tiquetes en avión. ¡Qué ofertón! Listo, yo llegué y le eché mano al primer bolso que encontré, empaqué la ropa ahí y me fui. Y cuando llegué al aeropuerto y entregué ese bolso, me detuvieron. Y entonces le amarraron una cinta roja. Y entonces yo dije, pero esta cinta roja, ¿por qué? Le dije, señor capitano. Bueno, a ese señor que estaba trabajando ahí con esos maletines, le dije, ¿usted por qué me le coloca esa cinta roja? Digo, no, porque ese es un bolso muy ordinario y está en muy mal estado. Y la aerolínea no responde por eso. Pues es que yo había llevado un bolsito de lona que me acompañaba desde que yo entré al seminario para todo lado. Y él siempre estaba desgastadito y tenía la cremallera rasgada por un lado, pues, y como aquí abría así la boca y se alcanzaba a ver lo que había adentro. Pues que ese era el bolsito mío, yo estaba pobrecito cuando eso. Casi no me dejan montar en ese avión con ese bolso. Yo recé todo lo que sabía y arranca esos... Cuando de pronto hizo así yo sentí un vacío, pensé que se me iban a salir las entrañas. Vea, yo prendido esa cosa así. Y bueno, ya cuando eso estabiliza en el aire, es uno como sentado en la sala de la casa. O sea, yo ya pues dejé de rezar los padres nuestros y las cosas y ya me relajé y pasaron ofreciendo tinto. Y entonces, listo, yo me tomé ese tinto y tal. Y me pareció muy bueno esa montada en avión. Llegamos a Bogotá. Queridos pasajeros, eso le avisan a uno por allá por ese micrófono. Bienvenidos a Bogotá. Nuestro personal en tierra los espera para que tengan una buena experiencia. Aterrizamos en Bogotá. Después de que estuve pues allá en la tal reunión esa, yo me acuerdo que hasta le llevé un pionono a ese señor de Saico y a Simpro, porque eso era para solucionar un problema y una emisora, le llevé un pionono y muy agresivo el señor ese y nos rebajó la multa y tal cosa. Yo me volví en el avión y yo ya de venida me sentía más seguro y me encaramé ya tranquilo y me aboroché como si llevara muchos vuelos en avión. Y de ahí para adelante, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de ir a muchas partes, no a tantas partes como la monjita, pero cada vez que yo me voy a montar en un avión me acuerdo de lo que me dijo esa monja. Sea bien lo que hace y el señor le dará lo que desea su corazón. En esa época yo deseaba montar en avión, en otros momentos he deseado otras cosas y el señor me las ha dado. Sean fieles y el señor les dará lo que desea el corazón. Ja, ja, sí, como si estas cosas pasaran. Vámosla, ven.